Muy buenas tardes nuevamente nos encontramos aquí en Empalme, Escobedo con la familia Sánchez Acosta que hace unas semanas estábamos platicando y llevando hasta sus hogares esta historia, esta familia que día a día lucha por salir adelante a pesar de las dificultades de las enfermedades de dos integrantes de esta familia dos jóvenes que lejos de ver una desgracia, un impedimento en una enfermedad ellos buscan salir adelante con esto y solamente un tope más que hay que superar y hoy les traemos una buena noticia pues gracias a la buena voluntad de muchas personas sobre todo de la familia, de una familia sanmiguelense que hoy simplemente vamos a dar a conocer el apoyo del hombre del negocio que ellos pues llevan a cabo y que gracias a este negocio apoyan a mucha ciudadanía que requiere ayuda como le hemos dicho ellos también no se trata de quitarse el pan de la boca simplemente cooperan un poquito de lo que tienen y así ayudan a sobrellevar la carga a muchas personas Francisco ¿cómo estás? Oye, qué gusto verte, fíjate que traemos una buena noticia aquí a mi espalda está pues un poco de víveres y de pañales que les mandan Tacos Don Beni Tacos Don Beni en San Miguel de Allende que es una familia que trabaja siempre por estar ayudando a los demás ellos también pues día a día trabajan para sacar el pan para su familia y hoy pues quieren apoyarlos un poquito les mandaron una despensa una sandwichera hasta una botella para que la rifen para que ojalá puedan sacar algo de apoyo de esto y también les mandaron unos pañales para tu hermano y por si eso no fuera poco también les mandaron un poco de dinero mira aquí está los mil pesos que Tacos Don Beni nos hizo favor de entregar aquí están aquí está el dinero así que Francisco pues esperamos que esto les ayude a pues amortiguar un poquito de lo difícil que tienen que pasar con estas enfermedades y que ojalá esto les ayude a llevar esa carga que de verdad son un ejemplo para nosotros y para mucha ciudadanía que sigan echándole ganas supimos por ahí que ya están en contacto también con una familia de Estados Unidos son personas de Georgia que han estado en contacto con ellos y que ya les mandaron por ahí un apoyo el fin de semana y que están buscando pues que llegue esa tan esperada silla como ustedes pueden ver ya está en las últimas condiciones esta silla ya prácticamente dio lo que tenía que dar y pues urge una silla para Francisco para que él pueda moverse recordemos que él ya no puede estar pues de pie que necesita el apoyo de su silla de ruedas para que pueda trasladarse a sus diálisis y a todos sus tratamientos médicos o a cualquier lugar incluso aquí en la casa verdad entonces ojalá que haya quienes si tienen una silla que pueda hacer llegar pues antes pues aquí está esta familia esperándola pero también queremos hacer nuevamente un llamado a la ciudadanía sobre todo a las autoridades de aquí de Comunfort asociaciones civiles o el DIF municipal pues nos platicaba la mamá de Francisco que su hermano quien también tiene una enfermedad este él tiene una vejiga digamos mal necesita una operación en este momento no se encuentran porque fueron a ver a especialistas que les digan qué procedimientos pueden seguir o de qué manera pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de este joven que es quien necesita los pañales porque pues por su vejiga no puede tener digamos un funcionamiento normal entonces él también y por la batalla que enfrentan en día a día está teniendo pues digamos cierto grado de depresión así que su mamá está preocupada porque pueda tener esta depresión pueda caer en algo más grave o pensamientos incluso de querer escapar de esta vida por la puerta falsa así que ojalá si alguna asociación está viendo las autoridades municipales de aquí de Comunfort pues nos escuchen y se acerquen a esta familia les vamos a recordar la dirección y los teléfonos para que ustedes puedan llegar directamente con ellos por favor Francisco recuérdanos su dirección es máquina 501 número 104 este es este número es 461 142 6807 y el de mi hermano no ¿la colonia aquí cómo se llama? este colonia Elmir ¿qué le dices a esta gente hoy a Tacos Don Ben y a esta familia que pues hizo un gran esfuerzo pero con mucho corazón por mandarles esta ayuda? no pues que muchas gracias este que Dios los bendiga por el gran apoyo que nos da ¿cómo te sientes después de que ahora la gente los está buscando y que todavía te das cuenta que hay personas de buen corazón que sí los quieren apoyar? pues tú les muchas gracias ¿estás contento Francisco? sí ¿si te motiva a echarle más ganas para salir adelante? sí pues de eso se trata de seguir adelante ¿qué les dirías tú a otros jóvenes que de repente piensan que están teniendo un día difícil o problemas con los que ya no pueden y que pues muchas veces son cosas que uno hace grandes ¿qué les dirías para que le echen ganas y que así como tú a pesar de las dificultades que te presenta la vida le eches todas las ganas? no pues que solo es que echarle ganas echarle ganas y nunca dejar de dejar de caer ¿qué te motiva a ti para levantarte todos los días para echarle ganas? pues echarle ganas a la vida ¿tu mamá, Dios? ¿qué te motiva a ti? sí pues mi mamá, familia echarle ganas muy bien Francisco pues bueno Francisco es un hombre de pocas palabras pero de verdad de mucho corazón que agradece a todos los que hoy están dando esta gran ayuda muchísimas gracias Tacos Don Beni ahí en la calle Hércules número 42B en la colonia Olimpo en San Miguel de Allende así que si usted puede ir a degustar pues láncese ellos siempre van a estar ahí para atenderle y sobre todo porque además estamos ayudando a grandes causas como esta muchísimas gracias y ojalá la ayuda siga llegando y que bueno que las U3 se hagan presentes y que ojalá esta familia pueda salir adelante como ellos lo desean para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón